Cuando faltan 15 días para que se venza el plazo de la liberación de los presos políticos, la dictadura prometió excarcelar pero no liberar a todos los presos. Un comunicado de la Cancillería anunció este lunes que seguirán trabajando para crear todas las condiciones indispensables para continuar cumpliendo con la excarcelación acordada, que deberá concluir el próximo 18 de junio, sin hacer referencia al compromiso de liberar a los presos adquirido con la Alianza Cívica, la OEA y el Vaticano. Hasta ahora, Ortega ha excarcelado a unos 500 reos de conciencia pero no ha liberado plenamente a ninguno. 182 presos políticos continúan en las cárceles de la dictadura. El régimen se niega a liberar al núcleo de presos políticos que han liderado la protesta o se han convertido en símbolo de la rebelión. Entre ellos, los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, los estudiantes Amaya Copen y Nairobi Olivas, los exmilitares Carlos Brenes y Tomás Maldonado, el profesor universitario Ricardo Baltodano, la comerciante Irlanda Jerez y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, que siguen encarcelados por la dictadura. La Alianza Cívica denunció las represarias del gobierno y el cierre de empresas y negocios que se sumaron al paro nacional del pasado 23 de mayo. Los negocios cerrados en días recientes por mostrar su rechazo al régimen de Daniel Ortega son principalmente farmacias y restaurantes en las zonas Pacífico, Sur y Norte del país. Hemos sido informados de múltiples acciones cometidas por instancias públicas, desde el cierre arbitrario y suspensión de licencias y concesiones hasta el acoso directo y la amenaza, condenó la Alianza. Horas antes del paro, el gobierno había amenazado a los empresarios que apoyaran la protesta. El nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asumió su mandato el pasado 1 de junio y dio por cerrada la etapa de posguerra del país centroamericano con su llegada al Ejecutivo. Durante su primer discurso, el empresario de 37 años no dio pistas de cómo resolverá los principales problemas del país, pero pidió unidad a los salvadoreños, trabajar el doble y dejar de matarnos. A la investidura no fue invitado el presidente Daniel Ortega, pero sí Juan Sebastián Chamorro en representación de la Alianza Cívica. Chamorro dijo que solicitaron a Bukele su apoyo al país en los foros internacionales, especialmente en la Organización de Estados Americanos, OEA. Cientos de maestros y médicos volvieron este lunes a las calles de Honduras en su quinto día de paro indefinido, al que se sumaron empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social en rechazo a dos leyes asociadas a educación y salud, pese a que el domingo el gobierno anunció su derogación. Las movilizaciones mantienen paralizadas las labores en escuelas y colegios públicos de las principales ciudades del país, así como en varios hospitales y centros de salud, pese a que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó que se aprobaron dos nuevos decretos ejecutivos que incluyen la instalación de dos mesas de trabajo, la Plataforma por la Defensa de la Salud y de la Educación, que aglutina a médicos y maestros, ha pedido seguir con las protestas. La Unidad Nacional Azul y Blanco anunció el domingo su articulación con la diáspora nicaragüense en Estados Unidos para defender de manera coordinada los derechos humanos violentados por el régimen de Ortega. Representantes de la unidad en Nicaragua y de la comunidad nicaragüense radicada en Los Ángeles, San Francisco, Boston, Nueva York, Florida, Virginia, Maryland, entre otros, acordaron trabajar de forma coordinada para enfrentar a la dictadura. Antes del encuentro entre los nicaragüenses, representantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, se reunieron con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, para analizar la crisis de Nicaragua cuando faltan 18 días para que la Asamblea de Cancilleres de la OEA analice la situación del país en Medellín, Colombia. Para más información visite www.confidencial.com.ni.